El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo martes 11 de septiembre entregará en vigencia el plan de ahorro en oro dirigido a los trabajadores del país, cajas de ahorro y pensionados. Por otra parte, designó a Williams Contreras como ministro de Comercio Interior e informó un incremento en el bono de hogares de la patria, el cual variará de 360 bolívares soberanos a 1.120 bolívares soberanos. El presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró que la creación del Ministerio de Comercio Interior y el aumento de las fiscalizaciones a productores y comerciantes no detendrá la inflación ni mejorará las condiciones económicas del país. El ministro para la Agricultura Productiva, Wilmar Castro Soteldo, y Mayerlin Arias, ministra de Agricultura Urbana, participan en el primer Encuentro Nacional de Estructuras Agrourbanas. El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, cuestionó la orden de su demanda de restringir el acceso a la banca eléctrica desde el exterior, catalogando la medida como una confiscación a las cuentas de los venezolanos. La Superintendencia de Instituciones Bancarias Sudibán, en reunión con representantes de la banca, reiteró que las remesas desde el exterior deben realizarse a través de las casas de cambio autorizadas y no a través de cuentas de personas naturales. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ratificaron alianza bilateral y abogan por solución para la crisis venezolana a propósito de la gira del jefe de gobierno español por Latinoamérica. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, señaló que PDVSA aportará 260 millones de dólares para el pago del aumento salarial. Reiteró que los trabajadores que deseen recibir el aumento salarial de 1.800 bolívares soberanos deberán registrarse en el portal Patria. El secretario general del movimiento progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, rechaza el anuncio presidencial de crear un plan de ahorro en oro. A su juicio es un engaño para los ciudadanos y la clase trabajadora que no acompañará esta medida. El ministro de Comunas, Aristóbulo Isturiz, aseguró que con el plan de medidas económicas promulgado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, busca romper con el sistema monetario internacional a través de la reconversión monetaria y el uso del petro como unidad de cuenta. El constituyente David Paravicín aseguró que son muy bajas las probabilidades de que el gobierno de Estados Unidos expropie CITCO, filial de PDVSA en territorio norteamericano. Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos de Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, se encuentran haciendo colas para poder retirar efectivo. Denuncian que los bancos y la entidad están colapsados debido a fallas en el sistema. La ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Yomana Koteish, encabezó una reunión con su homólogo de China, Ren Hongbin, con el objetivo de impulsar los proyectos económicos y comerciales bilaterales que incluyen la protección y promoción de inversiones rumbo a la reunión de la Comisión de Alto Nivel China y Venezuela. Después de mantenerse por dos días consecutivos con una cuota de 18.34 metros sobre el nivel del mar, el río Orinoco presentó una variación bajo 2 centímetros, llegando a 18.32 metros. Sin embargo, habitantes de la comunidad de Oleandros, de Puerto Ordaz, reclaman ayuda de las autoridades, pues sus viviendas siguen bajo el agua. Cerca de 100 venezolanos en Perú decidieron regresar a Venezuela como parte del plan Vuelta a la Patria, impulsado por el Gobierno Nacional. La Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció el incumplimiento de las medidas cautelares que suspendían el requisito del pasaporte para el ingreso de venezolanos a ese país. La institución informó a la jueza encargada del caso que el gobierno de Lenín Moreno pide una certificación de validez de la cédula venezolana para el ingreso. Representantes del gobierno de Brasil, Colombia y Perú se reunirán nuevamente este martes en Bogotá para exponer la forma en la que cada país aborda el desplazamiento de venezolanos, así como la situación de salud, educación y trabajo. Vamos ahora a lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en los deportes. Hola amigos, se retira el mejor basquetbolista latinoamericano de la historia en minutos los detalles en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Asia Argento fue despedida de un reality en Italia. Los espero en estrenos y estrellas. Claro que sí, Carielis, amigos, El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo ocho minutos para nuestra cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Y desde ya los estamos esperando. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!